Música Resulta fácil y feliz, más difícil compartir Son empresas ambiciones hechas solo para ti No sabes si tengo amigos y no sé si los tendré Tampoco me importa mucho porque yo soy feliz Mi tiempo siempre el dinero, mi religión el poder Y ahora que por fin los tengo sé que no los perderé Mi tiempo siempre el dinero, mi religión el poder Y ahora que por fin los tengo sé que no los perderé Oigo voces, me tanturan, mis colegas, que locura Oigo locos, voces mudas, mis colegas, aún hay cura No es fácil reconocer los defectos sin los fallos Sé sincero, cuesta mucho porque puedes hacer daño No te ocultes ni te escondas porque verdad solo hay una El dinero y el poder, tíralos a la basura El dinero y el poder, tíralos a la basura El dinero y el poder, tíralos a la basura El dinero y el poder, tíralos a la basura El dinero y el poder, tíralos a la basura El dinero y el poder, tíralos a la basura El dinero y el poder, tíralos a la basura